...personas heridas dejó como saldo un accidente de tránsito registrado esta madrugada al norte de Guayaquil. Aquí están los detalles para ustedes. La tipología del accidente es una pérdida de carril con choque frontal excéntrico. Los vehículos involucrados son una camioneta doble cabina y una furgoneta, cuyos ocupantes resultaron heridos. En el momento en que recabamos información indica que la camioneta circulaba en sentido norte-sur y por razones desconocidas perdió carril de circulación e invadió carril en sentido contrario. ¿En qué condiciones están los heridos? Interrogando a la gente de AT me indica que se fueron de gravedad al hospital. En total existen cuatro personas afectadas, entre ellas un menor de edad. La colisión se produjo en la autopista Narcisa de Jesús, frente a la ciudadela Guayacanes, norte de la urbe. Testigos indican que el conductor de la camioneta venía huyendo. Los comentarios que hizo la gente por que el señor ha venido con dinero, ha traído dinero y lo han venido siguiendo los ladrones. No se sabe si será verdad, si será mentira de eso. La persona que va a velocidad tiene que saber que va a la muerte, va al choque que acabamos de ver. Y hay que hacer conciencia de que ya no tenemos que andar a toda velocidad, señor. Ambos conductores se encuentran retenidos para las respectivas investigaciones. Informó Jorge Salazar.